Te quiero enseñar, mira, me hizo un tatuaje con tu nombre No, ven, 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 aquí está Aquí está Perdón, esta nomás, mira Está despegada, está de aquí Mira, Mónica, ahí está No, 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 ahí dice tu nombre Pero en hebreo ¿Qué dice? Mónica en hebreo Ajá, muy bonito, mira, ahí está Ahí está, ahí está, Mónica, mira Ah, sí, cierto Mira, viste, Mónica, como quizás ya aprenda Quizás Tenía suerte un alambrito Pero vamos a ver, ¿no? Espero que sí aprenda Sí, de hecho, yo creo que sí Ya me la tiene que dar el cuento de tantas estufitas, Mónica Ya sé Oye, igual a que ya, a lo mejor también Funciona, porque son varias ya Bueno, pues, porque todos tienen hambre Pancakes time, ahorita en unos momentos, amigos Va a empezar La Mónica, tú tienes que ayudar a cocinar Pues terminal, ya has empezado El cuarto está igual Está igual, el cuarto de cuando vine Eso es cierto Gilbert, entra Ya empezamos aquí por las tablas Ah, empezar Ah, sí, mira, Mónica Ya está, Mónica A ver Ah, pero el pido La voy a terminar aquí con el El rico y el rico y el rico A ver No, al honor El culo tiene la carne No, perchá A ver No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? Está ahí Esteствio Que te está haciendo desayunla, Mónica Ah, ¿ 학imiento? Ha Es cierto, no es que voy a... Ah, yo pensé que era un pajarito ese que se cayeron del nido y se los está cocinando. Mira, mi Britanny. Qué hermosa está la Britanny, hermosa está la Britanny. Es hija de Tania. Aquí viene. ¿Y qué onda mi moniquíus? ¿Cómo andas? Bien. Este tatuaje, mi hija. No es verdad, ¿eh? No es verdad, es de mentiras. Y se le queda viendo ahí. Bueno, amigos, pues aquí estamos con el chef Héctorín. Cocinando con Moni. Ándale, cocinando con Moni, que es la única que no hace nada, ¿no? Pero luego, pues ahí quedó. Ah, no, mira, ándale. Ándale, cocinándole a Moni. Oye, Moni, si por favor dejas de fumar porque hay niños y... No, no, o quédate afuera porque sí, tenemos que... No, eso no está bien. Ahí vamos cociendo ahí. Fíjate que no esté tanto, tanto calor, que te olvido algo. El calor de aquí, la de esta. No, pues... Si no, 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 si de aquí, aquí mero. Y si no, nunca vamos a acabar. Sí. Así es. Así es. Bueno, amigos, pues, este, ahorita vamos a empezar a cocinar con nuestra invitada especial de Masterchef, mini, 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 Brittany. Nos va a ayudar, bueno, le va a ayudar a Héctor a cocinar junto con Moni, aunque dice que Moni que anda bien atareada. Dice, Gilbert, yo que más quisiera ayudarles, pero ando tan atareada limpiando el cuarto. Es una cosa exagerada. Gilbert, con la señora que sale en el país. Es que cuando me dicen que hay algo, siento que se me entusiasma. ¿Qué está, este muero? Vente, pa' acá. O ando limpiendo. ¿Y ese agua, Moni? No, no, no lo grabes. Ok, déjalo quito, ¿no? Pues si que fuera, ni que fuera un algo bonito grabarlo. No, 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 no.